Una provincia que dejó de ser pensada hace 15 años. Entonces, los tipos y con los pocos que tienen ya alcanzan, esto quiero decirlo porque la escuchaba recién a Leonardo, a Elena, y tienen razón. Nosotros tenemos que animarnos. Animarnos a... Es natural que somos todos dirigentes políticos, todos tenemos ambiciones, todos tenemos posiciones, todos queremos estar, todos queremos pelear. Quien hace política tiene necesidad de mostrarse, de estar. Es legítimo que queramos disputar un lugar, un espacio. Lo que no es legítimo que esa disputa sea superior a la necesidad que tiene la gente, porque la gente está entrampada en esta provincia. No encuentra solución hace 20 años que tienen a los mismos tipos y nosotros que nos tenemos que convertir en la solución de los problemas que la gente quisiera que empezáramos a debatir, por ahí nos empezamos a mirar el pupo y empezamos siempre a buscar una excusa para no discutir lo que hay que discutir. Entonces, yo quiero primero felicitarlos porque ustedes se animan a pensar, aunque sea en el departamento, pensar que puede haber una provincia distinta. Ahora, que no es lo que dice Chiaretti, que no es solamente lo que nos contaron, que no es solamente comprarse un par de rodilleras e ir a Panam a suplicar que te dé lo que te corresponde por tu participación, que te puede tocar lo que cualquier dirigente de este espacio político, cualquiera que le toque sea el gobernador. Ustedes saben, nosotros tenemos legítima ambición y la venimos oferiendo hace muchos años, peleando en absoluta desigualdad, pero si le toca a cualquiera, si le toca a Mestre, si le toca a Negri, si le toca a Valdás, si le toca a cualquier otro dirigente, cualquier dirigente que le toque encabezar y gobernar esta provincia, yo estoy seguro que vamos a tener mucha más reciprocidad, que nos va a ir a luchar, que vamos a poder ser parte de un proyecto político. Por eso lo primero que hay que hacer es tratar de terminar el año definiendo una regla de fuego, definiendo cómo, no sé cómo, digan cuál, yo acepto, nosotros del Frente 5 acertamos cualquiera, quien es mi interna, quien es mi encuesta, quien es mi interna abierta, la que quieran, pero tenemos que rantear el año que viene con nuestros candidatos en la cancha, para que el peorismo no siga teniendo un pretexto, siempre un pretexto. El otro día veía fotos horribles donde se vuelven a juntar tipos que hace 20 años se hicieron infinitamente ricos, fue con los que compartían, Carbonejo, Olivero, tipos que ya no formaban la política, pero se vuelven a juntar. Antes por los negocios, ahora se juntan por la nostalgia, si no fue José, entonces se juntan a llorar y están ahí. Siempre tienen un pretexto para juntarse. Entonces yo digo, que va un momento, que va un momento que nosotros firmamos la responsabilidad que la gente quiere, que la firmamos. Definamos como quieran, pero tenemos que arrancar el año que la gente tiene que entender, que nosotros estamos en condición de gobernar la provincia. Nadie nos obliga a que pensemos igual. Nadie nos obliga a que tengamos el mismo origen, porque no lo tenemos. No podemos disimular nuestras dificultades. Y es cierto, las tenemos. Y también que la podemos abrir a la mesa. Lo que no está bien es que sea más importante que la necesidad que tiene la gente. Entonces yo quiero felicitarlos porque ustedes se animan a planificar un departamento complicado como curilla, distinto a lo que tiene en la cabeza hoy desde los últimos 20 años el PJ. Se animan a pensar que el curismo ya no es como era hace 15 años. Ya no es un curismo de verano. Es un curismo distinto. Entonces se puede necesitar infraestructura para un curismo distinto. Necesitamos otras herramientas. Y no la podemos. Y no podemos condenar a la gente que la gente siga añorando que los mismos tipos que la pusieron de rodillas son los que van a hacer la solución. Y no podemos caer en el cuento que nos hacen creer que es que Arequi es imbatible. Que a ese tipo no se le puede ganar. Y que hay que resignarse a la Comunidad a repartir con lo poco que queda de la oposición porque es que Arequi es imbatible y un tipo al que no se le puede ganar porque en definitiva algunos dicen mirá, la verdad que la ventaja que ha sacado es que Arequi casi que es indescontable. Entonces se están peleando por las migas que se caen de la mesa. Son mentiras. No hay encuestas en Córdoba que no manifieste con claridad meridiana que más de la mitad de los cordobeses quieren cambiar. Lo que pasa es que no le damos la opción del cambio. No nos ponemos de acuerdo no le mostramos una propuesta clara, concreta con dirigentes que digan este, este, bueno lo tomamos todo a través de furano. Si le damos oportunidad nosotros en esta provincia podemos en serio dejar de llorizar para que nos den lo que nos corresponde y empezar a pedirle a tener lo que nos corresponde y administrarlo con decencia con honestidad, con valores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!